Hemos venido a compartir un poco nuestra experiencia, dado el gran volumen de proyectos financiados por Europa que tenemos. Al final somos uno de los centros mayores que tenemos en este entorno y tenemos muchos proyectos europeos y experiencia de muchos años en los diferentes programas marco. Y queríamos compartir nuestras experiencias en las auditorías. Las malas, que son las que más suelen enseñar normalmente. Y luego las lecciones que hemos ido aprendiendo y los cambios que hemos ido implantando en nuestros sistemas para poder llevar mejor esa tarea de realizar toda la parte del descargo económico de los proyectos financiados por Europa. El tema es que suele pasar que la parte de descargo económico, las empresas yo creo que no la tienen muy interiorizado, que es súper importante tener toda la documentación guardada, todo trazado con la contabilidad. Y la experiencia ha sido que, a base de auditorías que hemos tenido, hemos visto que también el grado de exigencia de Europa en temas de descargos económicos es muy elevado. Entonces, muchas veces nos ocupamos del proyecto de la parte técnica y no tanto de tener bien argumentada y bien documentada y justificada la parte económica. Eso es. Lo que nosotros hemos aprendido es que es importante, antes de empezar el proyecto, en la fase de la propuesta y también en la planificación del proyecto, tener un poquito en cuenta también esa tarea de realizar el descargo. En el descargo hay que documentar muchísimas cosas que, si los haces bien en la propuesta, te van a ahorrar un montón de justificaciones y de informes de descripción al final. Entonces, conviene presupuestar muy bien, dedicar tiempo en la tarea de presupuestación, hablar de lo que vas a hacer, lo que vas a comprar, de los proveedores a los que vas a hacer, acordarlo todo y recogerlo en el gran agreement y acordarlo con el oficer a poderse y luego ya basarte en eso para ir realizando todos los descargos. Y es importante, pues hay detalles que hemos ido comentando, ¿no? Pues tienes unos sistemas organizados, tienes muy bien recogida la información de los work o de los timesheets, por ejemplo, tener unos buenos sistemas para recoger las horas dedicadas de cada uno de los empleados, tener muy bien tu sistema de facturas identificando y trazando con el proyecto todo lo que compras y pagas para el proyecto. Entonces, tener unos buenos sistemas son los que te ayudan al final a poder hacer todas estas tareas y poder salvar una auditoría sin problemas. Lo que hemos visto aquí es que, vamos, que es fundamental el instrumento PYME para estas empresas que acaban de empezar o que quieren lanzar nuevos productos. Y es que para muchas empresas es de poder seguir a no poder seguir, ¿no? Es fundamental, es vital. Sí, para mí es lo más interesante. Al final el enfoque de lo que está haciendo Europa y un poco lo que está viendo, ¿no? Lo que nos habla un poco de los siguientes pasos, de por dónde quieren ir reorientando sus políticas en este campo en concreto. Pues él ha hablado de nuevos instrumentos, hablan de préstamos, más allá de las subvenciones. Para mí eso es lo que sí que te aportan. Un poco ver ellos desde su punto de vista con qué se están encontrando y cuáles son los siguientes pasos o las modificaciones que están planteando. Y el poder compartirlo con las empresas, eso sí que ha sido interesante.